Pase de estudiante a ser traficante Saludos pa'l profe que dijo no serás nadie Miren Aldo nadie la hizo a lo grande Los que tenían dieces quieren ser mis ayudantes Hoy visto ropita, ropita muy cara Luis Vuitton me viste y Dolce Gabbana De familia humilde mis padres cansados Al yo mirar eso a huevo tenía que hacer algo Muchos me juzgaron y me criticaron Puedes hacer ferias sin que andes enredado Pero hay que admitirlo, país mexicano Dinerito habla, si no, no avanzamos Hoy yo traigo al mando a cien talibanes armados Me enfoqué en hacer billetes y deje el estudio a un lado De arriba a abajo voy patrullando Polarizadas, felico el cuadro Vengan los radios, tumbo adversarios Si quieren guerra, ¿quién le atora amor? Me tope al morro que era un cerebrito Le dije porfa dame el combo número cinco Hoy solo sonrío y antes ni les digo Anhelaba tenis, hoy los tengo repetidos Tire la mochila y queme los libros Me pate una corretá en mi cinto fino Esta es mi vida, no la de la gente Si algún día me matan, ¿en qué les afecta a ustedes? Ni uno me mantiene, pero están pendientes Al menos mis padres viven como se merecen Son buenos pa'l chisme, sus mitotes crecen Tiran su veneno y se desaparecen Me he visto placo, hoy traigo una escala y del año Mi apellido es Escamilla, estudiando hacer que paso De arriba a abajo voy patrullando Polarizadas, felico el cuadro Suenan los radios, tumbo adversarios Si quieren guerra, ¿quién le atora amor? ¡Aquí soy! Cumpliéndome objetivos siempre a donde voy Cada paso que he dado me hace lo que soy Gracias a Dios por la vida que me dio Sigo a mi pasión Y ya llevo media vida escrita en un rellón Soy muy joven, no he vivido lo que un viejón Pero la experiencia fácil se me dio Me miran en un rellón, que los negocios muy bien se me han dado Se van a sorprender por todo lo que logré Soy lo que soy No me escondo de nadie, no me asusto En mi pecho, en mi pecho siempre por todo lo que hago Y en mi brazo es un gran go� Y en mi brazo se encuda me ha de cuidar Se empieza a notar Esa gente interesada ya empiezan a hablar Que navego por fortines con tranquilidad Y en los cabos también me gusta pasear El negocio sufruto osado Cada vez tengo más grande mi mercado Mi nombre no les daré La duda les dejaré